Bueno, Oscar, bienvenido acá de su equipo, Club Amigos. Sin duda alguna, un campeonato bastante importante. El hecho de ocupar el cuarto lugar significa que dieron batalla. Yo creo que va de menos para más. Y si hoy ocuparon el cuarto lugar para el otro campeonato, peleen el primer lugar, por supuesto. Así que, nuestra felicitación, pero no se va con las manos vacías, sino que esto, que pueda adornar ahí el lugar donde ustedes ya lo saben. Así que, felicitaciones al Club Amigos por ese cuarto lugar y el fuerte aplauso para ustedes. Algunas palabras. Únicamente agradezco al licenciado Jorge por darnos la oportunidad en ese campeonato y agradezco también al alcalde municipal por el apoyo y a los cuatro equipos también que hicieron el gran esfuerzo de llegar en esa final. Gracias. Fuerte aplauso para Oscar y al Club Amigos. Muy bien. Vamos con el tercer lugar, entonces vamos a pedirle que... Vamos, no sé, Domardo, si de este lado también.